Sigamos con lo que vos quieras, macho. Excelente. Hola. ¿Me escuchás ahí? Estamos. Hola. ¿Me escuchás? ¿Me escuchás? ¿Me escuchás? ¿Me escuchás? ¿Me escuchás? Mis pedazos Aún me encuentran Mis pedazos ¡Aquí no! Es lo que me conviene Es lo que no lo sé Me pides que sea alguien Cuando quieres que sea nadie Y lo mentiré por mis amigos La muerte es amor Cuando quieres que sea otro ¡No! Saca de este infierno Paso del nivel consuelo Todo se hace tan cierto Todo se hace tan lento Tú me enseñas con veneno La muerte es amor Cuando quieres que sea otro ¡No! ¡No! ¡Adiós! 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 ... ¡El andro condentero! contundente